Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Karo Cruz por Unicanal, hoy voy solito yo porque Jorge estaba con permiso, así que Apero tenemos un programa igualmente interesante, tenemos temas, como siempre temas de actualidad, temas importantes y vamos a dividirlo en tres bloques. Vamos a empezar con yo creo que el tema de la semana, el tema, la noticia más positiva de los últimos, una de las más positivas de los últimos tiempos realmente, una necesidad que sale el gobierno con todo, una promesa electoral. Estamos con el ingeniero Juan Carlos Baruja, ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del MUC. Bien, bueno, Xero Gaponá por fin es una realidad, ministro, buenas noches. Muy buenas noches Pipó, muy buenas noches para toda la audiencia. Es así como vos estás diciendo, una promesa electoral del presidente Santiago Peña que hoy es una realidad. El programa Xero Gaponá que está destinado a respuesta a la clase media trabajadora, el día viernes ya se ha habilitado oficialmente el acceso a la plataforma www.xerogaponá.gov.pi con la presencia del señor presidente de la República y bueno, con los primeros proyectos de viviendas ya disponibles en nuestra plataforma que ya la ciudadanía está empezando a observar y postularse para adquirir estas viviendas. Después de casi 50 años, el gobierno nuevamente tomó una iniciativa, un gobierno tomó una iniciativa como esta de la vivienda propia para la clase media trabajadora. Vos siempre contás que eso va a haber también para un segmento superior, va a haber un poquito más. O sea, van a abarcar todos los segmentos. Siempre hay, hubo en la mayoría de los gobiernos proyectos para las clases más humildes, los sin techo, los que viven en condiciones casi de la intemperie, pero hoy va dirigido a la gente que alquila, que quiere una casa propia, que sueña con esa casa propia. Probablemente sea si vos ponés entre las prioridades a las familias y le preguntás qué es lo más importante para ellos. Hoy el que no tiene es la casa propia, ¿verdad? Y hoy dando respuesta con eso a una tasa que es hasta internacionalmente baja, tasa de interés, una financiación realmente súper ventajosa y proyectos que van a estar supervisados por ustedes, pero a través del sector privado. Asimismo, es una tasa históricamente baja, 6.5%, la más baja que hay actualmente, un plazo máximo de 30 años. ¿En Guaraníes? En Guaraníes, 6.5%, importante tu aclaración, Pippo, 6.5% en Guaraníes, hasta 30 años de plazo y un monto máximo de 400 millones de guaraníes. Eso es lo que realmente, la tasa y el plazo es lo que va a permitir que el monto del préstamo, el pago del préstamo, sea similar a lo que es el monto de un alquiler, en donde hoy datos oficiales que tenemos del INE, hay 500 mil paraguayos que están viviendo en casas alquiladas y otras 500 mil que están viviendo en casas cedidas o prestadas. Es decir, que tenemos casi un millón que están en esa situación y que son un poco el objetivo de este programa. Realmente, hoy esa cantidad de menos del 1% que tiene crédito para la vivienda, es porque no había encontrado condiciones favorables de una línea de financiamiento acorde a su realidad y su capacidad. Y Cerro Gaponá viene a dar respuesta a este segmento importante, porque como vos dijiste, venimos realizando viviendas para sectores vulnerables, indígenas, que son importantes y necesarias y que va a proseguir. Y también la línea de financiamiento era para ingresos de personas un poco elevadas, 5 para arriba, 5 salarios mínimos. El caso de Cerro Gaponá arranca desde un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos, en donde inclusive se puede hacer la suma del ingreso de la pareja para poder determinar el monto del préstamo. O sea, estamos hablando de gente que gana entre menos de 3 millones guaraníes y hasta casi 11 millones entre los dos. Así es. Va ese monto. O sea, gente, parejas jóvenes que están, los dos trabajan, pueden pagar, van a pagar una cuota aproximadamente de cuánto. Para tener una idea de ejemplo, si tu préstamo es de 300 millones guaraníes a 30 años de plazo, el monto mensual es 1.950.000 guaraníes aproximadamente, ¿verdad? Con algunas innovaciones en nuestro programa, ¿verdad? Cerro Gaponá es ya casa más terreno, son casas en pozo, que a partir de que el 80% del proyecto al cual te postulaste esté vendido, arranca la ejecución de la obra, ¿verdad? Pero recién tu primer pago del préstamo lo haces cuando ingresas a tu casa. Es decir, en el momento que tomas el préstamo, más la ejecución, que puede llevar fácilmente 10 meses, 12 meses, vos no vas a pagar todavía tu préstamo. Vas a seguir probablemente pagando el alquiler del cual estás viviendo y cuando ingreses a tu vivienda, ahí vas a pagar tu primera cuota de tu préstamo. Esas son innovaciones que hemos planteado porque Cerro Gaponá es importante también significar que ha sido diseñado acá en Paraguay con la participación de varias instituciones públicas y el sector privado. Probablemente es nuestra institución, el MUD y la AFD los rostros más visibles, pero está el Ministerio de Economía, está la DENIT, está la Jefatura de Gabinete, está el Ministerio de la Pública y Comunicación, el Banco Nacional de Fomento, dije ya AFD, el MITIC, que son parte del diseño de Cerro Gaponá. Y en una mesa de trabajo participativa con el sector privado, los principales gremios de las cámaras han acompañado el trabajo de este programa que hoy es una realidad que está en marcha. Está, son 1.500 inicialmente, 1.500 créditos que se van a otorgar de entrada. Estamos arrancando con un fondeo inicial de más de 50 millones de dólares. Estimamos nosotros que eso supondría entre 1.200, 1.500 viviendas que tenemos capacidad en este arranque, pero también el gobierno, el presidente ha dado ya a conocer un decreto hace un poco más de 30 días que le confiere al Ministerio de Economía la negociación, en este caso con la República Hermana China de Taiwán, para otra línea de financiamiento que pueda capitalizar a nuestro programa Cerro Gaponá. El objetivo nuestro es obtener 200 millones de dólares, se está trabajando en esa línea de financiamiento, que va a ser adicional a estos más de 50 millones de dólares. Y eso va a ser el capital que va a ir dando vuelta, porque al ser un préstamo, lógicamente después de un año van a empezar a pagarse las primeras cuotas y eso posteriormente se va a ir convirtiendo nuevamente en nuevos préstamos para nuestros conciudadanos. Por eso decimos que Cerro Gaponá viene con la intención de ser un programa de gobierno, una política de Estado apuntado a dar respuesta a miles de familias que hoy están con la necesidad de una casa propia. Ahí estamos hablando de qué área de influencia, digamos, va a tener esta primera etapa, Ministro. ¿Hasta de Fernando Central? ¿Hasta dónde? Cerro Gaponá está habilitado a que las empresas desarrolladoras, porque esta es una alianza público-privada básicamente, en donde el sector privado, las empresas desarrolladoras que están inscritas en nuestro registro, plantean sus proyectos de vivienda, viviendas, duples, condominios, departamentos, en cualquier punto de la República del Paraguay. Nosotros eso... Ah, ok. O sea, puede ser en Caguazú. Puede ser en la ciudad de Caguazú, puede ser en Conel Oviedo, puede ser en Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, San Pedro, Luque, Arehuac, Apiatá, Asunción, o sea... ¿Zonas urbanas? Zonas urbanas básicamente, ¿verdad? En donde realmente ellos determinan que existe la necesidad. Por eso también que la participación del sector privado es clave, en el sentido de que ellos tienen el expertise de saber dónde está la demanda mayoritariamente para que las propuestas de vivienda realmente tengan esa acogida favorable de que haya personas interesadas en adquirirlas, ¿verdad? Entonces, está abierto para todo. Nosotros hemos aperturado este programa con un poco más de 10 proyectos inicialmente, aproximadamente 500 viviendas que están disponibles ya en nuestra web. Esto se va a ir sumando día a día, semana tras semana, porque estamos también evaluando nuevos proyectos que van a presentar a las empresas desarrolladoras para ir adicionando a nuestro portal, a nuestra plataforma y comercializándose a través de la misma. Vamos a poner después la página web, por favor, ahí abajo, y para que la gente mañana, mañana, ¿a qué hora puede ir la gente ahí? ¿No era el Ibu? Brasil y... El viejazo de año de Ibu. Brasil y Mariscal López. También hemos habilitado una oficina física en la dirección que vos mencionaste, Brasil, Esquina Mariscal López. Para todas aquellas personas que lo quieran, quieran en forma personal, vamos a decirle, hacer las gestiones, hay funcionarios que le van a asesorar, funcionarios que también le van a ayudar a postularse. Pero vos tenés la posibilidad desde tu casa, desde tu celular, desde tu computadora, postularte en nuestra plataforma, permite una precalificación. Esto también es una innovación muy importante. Una precalificación, ¿por qué? Porque al estar vinculado en nuestra plataforma a varios centros de información, como el de NIR, IPS, entonces ya toma tu información y ya te da una precalificación al crédito que te... O sea, no tenés que estar llevando un certificado de trabajo, nada. Totalmente así como vos estás diciendo. Si tenés la aprobación favorable, ahí sí lleva los documentos al banco al cual te postulaste. Y en un plazo no mayor de ocho días, esa entidad bancaria tiene que ya darte lo que hay para tu préstamo. En caso de favorable, es porque a lo mejor no alcanzaste el monto de ingreso para postularte a ese préstamo, tener la posibilidad de más adelante regularizando tu situación. Porque hay detalles muy importantes que hay que tener en cuenta. El 40% de tu ingreso de libre disponibilidad es lo que vos podés utilizar para el pago de tu cuota. Por ejemplo, si el ingreso de la pareja es 8 millones de guaraníes, pero hay cuotas fijas que ya está pagando por valor de 3 millones de guaraníes por cualquier motivo, por el electrodoméstico, por el pago de un vehículo, ponerle que sea 8 millones menos 3 millones son 5 millones. Entonces, el 40% es 2 millones. Ese es el monto que vos podés pagar y tener que postularte para eso. No postularte para una cuota que sea 2 millones 700, 2 millones 500, por ejemplo. Entonces, también en este momento estamos en una fase de información y educación financiera para que la gente también sepa, ¿verdad? O a lo mejor de los 8 millones tu disponibilidad real sea apenas 2 millones de guaraníes. Entonces, a lo mejor en 6 meses, en 10 meses, terminás de pagar alguna cuota, ahí sí tendrás un mayor ingreso y te podés postular. También es importante comentar que esto está dirigido para toda la clase trabajadora del sector privado, del sector público o trabajador independiente. Todos están habilitados para poder ser parte del programa y también muchas veces me suelen decir, mi post, bueno, ¿cómo garantizo que no hay una contaminación de favoritismo? Y la respuesta es que este programa está diseñado para que el que lo elige, que el interesado va eligiendo libremente las propuestas que hay dentro de nuestra plataforma. Es decir, elige si quiere la vivienda en Luque o quiere en Aregua o quiere en Cronelovío en base a su necesidad, en base al precio, a lo mejor en base al diseño. Y la calificación del crédito finalmente lo hacen las entidades bancarias. Hoy tenemos aproximadamente 20 IFIs entre bancos, financieras y cooperativas que están adheridas a nuestro programa. Es importante también recordar que... O sea, prácticamente todos. Prácticamente la gran mayoría y los más importantes que vienen trabajando en el sector de vivienda están. El Estado es el que proporciona el capital a la AFD y la AFD es la que disponibiliza a las diferentes entidades bancarias lógicamente a una menor tasa que el 6.5 para que ellos salgan al 6.5 para la ciudadanía. Entonces, esa fue nuestra metodología. También, de hecho, estamos en un momento de una campaña comunicacional para explicar un poco cómo funciona nuestro programa. Ahora vas a salir con 1.500 unidades, vos decís, explicabas que al llegar a que, digamos, vamos a decir, un loteamiento, se dice, ¿se es el loteamiento? No sé si te voy. Un barrio que se haga en Luque que tenga 100 viviendas. Cuando se llega a la venta del 80%, se haya adjudicado, digamos, a través del sistema, le dan la orden de inicio a la empresa y empieza a, mientras se vende ese 20, ya se va construyendo, digamos. Así mismo. En realidad, nosotros hemos puesto algunas reglas en el sentido de que, como máximo, un desarrollador puede llevar adelante, en esta etapa, 50 viviendas. Es el tope que hemos puesto también para proteger un poco y ser un poco, vamos a decirle, prudentes en nuestro programa. Si tiene 50 viviendas, un desarrollo, cuando venda el 80%, que en este caso es 40, ahí se da la orden de inicio de estas viviendas. Y por otro lado, nuestro programa tiene mecanismos de seguridad, Pipo. ¿Por qué? Cada desarrollo inmobiliario tiene un acuerdo tripartito, con un fideicomiso y con una empresa aseguradora. Tu préstamo va a un fideicomiso, que es la que controla y administra estos recursos y la que va desembolsando a las empresas desarrolladoras que van ejecutando las viviendas. Tenemos fiscalizadores dentro del programa, que son los que dictaminan los avances respectivos, cuyos dictámenes son los que dan la orden para los siguientes desembolsos. Y estos fiscales, a su vez, están otra vez controlados por lo que nosotros llamamos organismo de control, que hace la fiscalización otra vez de todo el trabajo de estos fiscalizadores. Este programa es el más controlado que hasta la fecha se ha generado del Estado paraguayo, con el objetivo de garantizar la calidad, la durabilidad y la ejecución correcta y la concreción de estas viviendas, protegiéndole al ciudadano. Por eso te das cuenta que este acuerdo tripartito protege al ciudadano que ha adquirido y que ese proyecto se va a concretar. Porque uno, vamos a suponer un escenario desfavorable, que confiamos que eso no ocurra, que por ejemplo un desarrollador por A o B motivo tuviese alguna dificultad para culminar su proyecto de desarrollo, se activa este mecanismo de seguridad, se activa el seguro, que es lo que hace que termine este emprendimiento. Pero ahí hay que aclarar que el que se adjudicó esa casa no tiene nada que ver, no va a tener ningún problema hasta que vos no estés en la estrella de mano. A partir de que él se muda ahí recién, es su casa. Así mismo. Si el desarrollador no terminó o hay problema de construcción, todo el problema de usted, o sea, del equipo, del tripartito, y no de la persona. Porque acá hemos visto, y eso es lo que la gente tiene miedo, mucha gente que ha entrado en proyectos privados, y entonces termina el proyecto, te queda en la mitad, pagaste tantas cuotas, que es la cuota de posesión, que es la cuota... Así como hay proyectos exitosos, hay proyectos que fracasaron y que terminaron en estafa. Acá no. Acá en la seguridad es 100% vos vas a recibir tu casa. Eso está seguro. De alguna manera u otra vas a recibir tu casa. Así mismo. Y realmente, en este punto, es importante comentar que justamente a fines del año pasado y principios de este año se produjo una situación dentro del sector privado a lo que vos estabas comentando. Esa experiencia también nosotros lo hemos observado con mucho detenimiento y hemos incorporado más mecanismos de seguridad para que no ocurra ese tipo de situaciones. Por eso este acuerdo tripartito, entre la empresa desarrolladora, una empresa fiduciaria y una compañía de seguros. Porque en el peor escenario, si llegase a ocurrir, reitero, algún problema con el desarrollador, se activan estos mecanismos de seguridad para que se concrete este proyecto al cual vos adquiriste. Y así como vos decís, vos vas a pagar recién tu primera cuota cuando entras a la vivienda a la cual compraste. Claro. No tenés que preocuparte que te van a entregar tu cuota. Entré en tu casa, es tu problema. Cuando si se entregó, si me voy a mirar, si avanza, si no avanza. Es un tema que ustedes van a controlar y ustedes van a apretarle, digamos, ahí las tuercas y van a juzgar los ajustes que tienen que hacer. Para que la gente esté tranquila es que acá no hay forma de que ellos sean perjudicados, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, el primer miedo que tiene la gente es ese. Y la segunda cuestión es, estaba hablando de un millón de personas que son potenciales clientes. Yo, en mi fuero íntimo, creo que, no sé si vas a vender un millón, pero vas a vender 600 mil, 700 mil seguro. Y vas a poder, vas a poder, vas a aguantar. En realidad, Pipo, el cálculo tiene que hacer lo siguiente. Hay un millón de personas que están entre casas alquiladas y 6 días, pero tienen que dividir por 3.5. Entonces, vos tenés hoy un déficit de aproximadamente 300 mil viviendas. Igual es. Por eso que apuntamos a que sea una política pública que trascienda los gobiernos. Porque no hay ni en este gobierno ni en el próximo. ¿En ese segmento estamos hablando de 300 pico de viviendas o estamos en total hablando de 300 pico de viviendas? Bueno, básicamente en ese segmento, porque es el segmento que está hoy pagando alquiler y está en casas cedidas. Vos tenés... Digamos, ese segmento económico que me refiero. En ese segmento económico, básicamente, ¿verdad? Y también los estudios nos dicen que el 80% de la gente que paga alquiler paga desde 500 mil a 2 millones de guaraníes. Por eso, fíjate, este 300 millones de guaraníes a 30 años, tu cuota es 1.950.000. Entonces, estamos adecuándonos a la realidad del trabajador paraguayo. Porque 18 años atrás, me comentaba justamente la presidenta de la AFD, las tasas de interés eran del orden del 30 al 40% y el plazo máximo era 3 años. Imposible. Imposible. Entonces, si vos haces el cálculo de la cuota, a fecha de hoy sería más de 10 millones de guaraníes, que escapa a la capacidad de la gran mayoría de la clase trabajadora. Y eso es lo que generó, en este momento, que tengamos casi un millón de paraguayos entre caras. De hecho, hoy las tasas normales están en 9, 10, 8, con suerte. Arrancamos 18 años atrás. Eso vino evolucionando favorablemente, ¿verdad? Hoy tenemos tasas un poco más del 9, otros casi a 8, lo más favorable. Y bueno, hoy con esto damos un salto significativo. 30 años de plazo, 6.5%. Y esa combinación de tasa y plazo es lo que permite que la cuota realmente esté al alcance de la clase trabajadora. Nosotros estábamos la otra vez en la radio haciendo con un compañero ahí un cálculo de cuánto fue el aumento de salario, cuánto promedio el aumento del salario mínimo en los últimos 30 años, últimos 20 años creo que hicimos. Y si se mantiene esa tendencia y se mantiene tu tasa 6.5%, en un momento dado prácticamente la cuota se diluye, ¿verdad? O sea, es que prácticamente la cuota que vos vas a estar pagando, las últimas cuotas van a ser un regalo lo que vas a estar pagando. Porque no tiene reajuste, no tiene, es en guaraníes, vos ganás en guaraníes y el salario va aumentando. Además, se supone que uno también va aumentando su salario cuando va mejorando en su puesto en el trabajo, ganando más. Se va a ir diluyendo esa tasa. Porque hoy puede parecerte a lo mejor 2 millones de guaraníes y me esfuerzo un poquitito, pero voy a pagar, ¿verdad? Pero dentro de 10 años, esos 2 millones de guaraníes van a ser como 1 millón. Así mismo, y como vos decís, también uno puede ir evolucionando en su propio trabajo y de tener tal vez un salario y medio de ingreso. A lo mejor ya dentro de 5 años ya tiene 2 salarios, a lo mejor en 10 años ya su salario llegó a 2 salarios y medio. Entonces, realmente estas son condiciones favorables, muy importantes y una determinación del gobierno del presidente Santiago Peña que, reitero, fue ya una propuesta de campaña. Y que con determinación y decisión, él desde el 15 de agosto nos ha empujado para lograr este propósito de que Xerogapona sea una realidad y que se tenga esa posibilidad del financiamiento a largo plazo y dar respuesta al segmento, probablemente la masa mayor de la población para vaya trabajadora, ¿verdad? El segmento que está entre el 1 y 4 salarios mínimos. Ahora, el efecto también multiplicador, porque estamos hablando de 1.500 casas, ¿cuánta gente va a estar atrás construyendo, trabajando en la construcción de esas casas? Bueno, nuestros estudios dicen que hay 10 empleos por cada vivienda, directa e indirectamente, profesionales, arquitectos, ingenieros, los albañiles, electricistas, ploneros, pintores, los jalateros, el olero que está haciendo el ladrillo, el chofer que maneja el camión que transporta la arena, en fin. El efecto en la economía es muy importante, probablemente hay pocas actividades que tengan tanta demanda o tanta demanda de empleo. Y tan rápido. Tan rápido, ¿verdad? Y a veces con poca calificación, porque el que trabaja en la parte de construcciones civiles muchas veces no requiere de tanta calificación para inmediatamente incorporarse al mercado laboral. Así es que realmente esto también genera mucho empleo y cumple otro objetivo del gobierno, cual es la generación de empleo. Por un lado, dar viviendas dignas, techo propio, y por el otro lado también la generación de empleo a partir de estas nuevas construcciones. Además, no va a parar, digamos, porque esto, ¿cómo voy a decir? En un año, bueno, en unos dos meses vamos a tener la orden de inicio como mucho, ¿verdad? Y eso va a tardar un año. Y a los dos años ya va a estar con otra orden de inicio pendiente, otras horas empezadas que van a ir arrancando con lo que se fue pagando, de lo que se fue entregando y los nuevos proyectos. O sea, es un... Claro, esto es una rueda. Ponerle que, como voy a decir, en dos meses, dos meses y medio, se tiene la orden de inicio de los primeros proyectos. Y esto puede ir semanalmente teniendo orden de inicio, ¿verdad? Y esto ya es algo que ya gira y que no para más, ¿verdad? Y bueno, el que hace... Los primeros beneficiados a lo mejor dentro de un año están pagando su primera cuota y a lo mejor dentro de un año se incorporan otros más. Y bueno, esa plata que pagó es un poco el préstamo que recibe. Entonces, esto va a ser algo dinámico y va a transformar mucho lo que es el sector vivienda e inclusive el sector de alquileres, ¿verdad? Porque probablemente mucha gente va ahí dejando sus alquileres, ¿verdad? Y eso también va a hacer a lo mejor que la presión a la baja de estas viviendas que se dejan vaya bajando más. También el sector privado que tiene su propia línea de financiamiento, porque hay muchos bancos que también financian con sus propios recursos. Esto probablemente les va a empujar a ellos a analizar y a revisar también su política interna, ¿verdad? Claro, claro. Y para otros segmentos también, ¿verdad? Sobre todo eso, el precio de alquileres inmediatamente van a sentirse... De ese segmento por lo menos van a sentirse presionados para la baja, ¿verdad? Ahora, la pregunta. ¿A ustedes les están dando un terreno con una casa, con todos los servicios, con caminos, o sea, calle alumbrado, digamos, son barrios completos lo que están armando ustedes? Es una casa nomás. Así mismo. Este es ya lo que conocemos como llave en mano. Cuando vos compras, vas a comprar el terreno con la casa. Si es un proyecto habitacional con todos los servicios, que eso implica acceso interno, servicios de agua, servicios de energía eléctrica, todos los servicios incorporados, ¿verdad? Y un detalle muy importante, los proyectos habitacionales de Cerro Gapona, aparte de cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo a nuestro programa, también tiene que cumplir con las condiciones de proximidad a los servicios. Es decir, estamos aprobando proyectos que están en zonas urbanas, en donde hay no muy alejados servicios de salud, servicios de educación, de transporte público, donde realmente la gente está viviendo. Y eso porque realmente es un detalle importante para nosotros, a no aceptar proyectos en donde los servicios no estén procesados. Claro, o que quede lejísimo de la ruta o no tenga acceso a determinadas cuestiones. Claro, y el hecho encarece mucho más también el... Así mismo. Ahora, los tamaños de los proyectos van a imaginar hasta 50. ¿Desde cuánto? Yo dije, una persona que tiene una propiedad limpia y quiere hacer 12 casas, ¿puede ofrecer eso a...? Sí, también. O sea, cada desarrollador, no todos los desarrolladores tienen un proyecto de 50 viviendas, ¿verdad? Hay desarrolladores que tienen de 40, hay proyectos que tienen 30, un poco más de 20. Eso ya es algo que cada desarrollador plantea como propuesta, porque finalmente también esto es una competencia del sector privado. O sea, cada desarrollador está generando con su creatividad y su innovación la mejor propuesta inmobiliaria en el sentido del tamaño del terreno, el tamaño de las casas, los diseños y lógicamente el precio. Porque sos vos el que vas a elegir cuál es el proyecto que te satisface por ubicación, por diseño, por tamaño y por precio, básicamente. ¿Trabajar un tamaño mínimo? Si, bueno, hay casas, un dormitorio o hay un tamaño promedio que se va a trabajar sobre eso, dos dormitorios, un baño, así. Lo que estamos observando es que prácticamente la mayoría de las propuestas son de dos dormitorios, ¿verdad? Con la posibilidad de un crecimiento que... Porque, claro, el CTP no... Entonces, pero reitero, es lo mismo, cada desarrollador tiene y puede plantear un edificio de departamentos... Se ha planteado, hay edificios... Están trabajando, hay algunos desarrolladores que están trabajando sobre edificios de departamentos que nos van a presentar próximamente, nos ha indicado. Nosotros hoy estamos arrancando con cerca de 500 viviendas que están disponibles, ¿verdad? Y esto va a ir con mucho dinamismo, planteándose más edificios de departamentos, duplex, condominios, viviendas. O sea, ahí un poco, reitero, el sector privado que tiene el expertise de plantear la propuesta que realmente ellos creen que tienen la necesidad de la demanda. Porque con ese número que vos hablabas, de 300, 400 millones de maníes, se puede plantear perfectamente el departamento en Asunción. Sí. Sin problema, entra dentro de lo... Sobre todo porque el que va a construir va a cobrar contado. O sea, va a cobrar, no ha contado, pero va a cobrar a medida que terminen, llega y cobra. O sea, no va a tener que poner en su bolsillo ni esforzarse en vender, ya está vendido, ustedes van a financiar. O sea, baja los precios también de ellos. Realmente son condiciones muy favorables para todos. Como voy a decir también, las empresas desarrolladoras cuando tienen el 80% de su proyecto vendido, arranca. Porque todos estos recursos van a ir a una fiducia de administración y la fiducia es la que recibe la directividad de cuando el 80% ya está vendido. Entonces desembolsa a las empresas para que empiece la ejecución de estas viviendas. Y lógicamente, como decía, a la medida que van llevando adelante la ejecución, con los informes de fiscalización se van dando los siguientes desembolsos. Hasta la culminación final del proyecto. Y, lógico, ahí ya la persona queda con el banco que eligió. Porque otro de los temas importantes señalar es que cada persona elige el banco con el cual quiere trabajar para el financiamiento. A lo mejor el banco con el cual ya está operando. Él está cobrando su sueldo. Él está cobrando su salario. Entonces es mucho más fácil para él operar con ese banco en donde ya viene operando. Y quedan las cuentas directamente con el banco. Y el desarrollador, bueno, ya ha cumplido un poco su rol en ese sentido. Ahí, por ejemplo, me envidió que te pregunte el tema del famoso de la propiedad. Está frente a la Expo, que fue del Banco de Trabajadores, pasó al IPS, creo que está en manos de ustedes ahora la propiedad. Ahí se va a aplicar, porque yo sé que ese es otro proyecto por separado. Va a ser el mismo segmento de público ahí dirigido a ese mismo segmento. Va a tener el mismo sistema de financiación cuando se... Pero va a ir por una financiación separada, otra línea de crédito. Bueno, en ese proyecto realmente... Hay mucho interés ahí. Estamos trabajando, no quiero nomás contar demasiado cosas que estas de concreto, pero estamos trabajando en esa propiedad para dar soluciones habitacionales en un modelo también de fideicomiso. Estamos trabajando, lo mismo estamos haciendo sobre la propiedad que tenemos sobre la avenida Artigas, en donde también existe la misma intención de... ¿Cuál es la propiedad de Artigas? Hay una propiedad de casi 8.000 metros cuadrados que es del ministerio sobre la avenida Artigas, al lado de una estación de servicio, ¿verdad? No quiero nomás... Pues sí... Al lado de una estación de Llegas Corona que está, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, esa propiedad es del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ¿verdad? Entonces... Esa es una zona espectacular, o sea... Así mismo, realmente es una zona... ¿Pero a qué segmento se van a ir los... yo quiero saber con eso? O sea, vos te vas a ir con esa... pues son... Es un segmento medio un poco más alto, ¿verdad? Lo que queremos también desde el Ministerio y del Gobierno es tratar de abarcar a todos los segmentos de la sociedad, ¿verdad? El segmento de la clase vulnerable, que ya conocemos el modelo, que ya hace 15, 20 años lo viene haciendo el Estado, Pero hoy estamos también sin dejar de lado este segmento importante, los vulnerables e indígenas, que trabajamos muy fuertemente, ya hemos hablado en otra oportunidad, donde tenemos números, récord de ejecución de vivienda. Lo que queremos es dar respuesta en el segmento de la clase media, media baja, media alta, ¿verdad? Entonces, eso medio queda dentro de ese escenario y de ese sector al cual queremos dar respuesta. Tanto Mariano Roca Alonso como Artiga y otras propiedades que tenemos. El Ministerio tiene varias propiedades en varios puntos de la República del Paraguay. El Estado en sí tiene propiedades ociosas. El Ministerio tiene varios, de hecho, no solamente el Ministerio, lo que vos decís es correcto, el Estado paraguayo mismo es propietario de muchísimas propiedades y muchas veces, y pocaemos, pone el error de ir expropiando propiedades privadas, ¿verdad? Que a veces es un poco llamativo tanto interés en la expropiación del sector privado que finalmente quiere trasladar al Estado paraguayo el pago de estas propiedades, cuando nosotros tenemos muchas propiedades nuestras. Ese famoso edificio que compró el MEC, que no sirve para nada, ahí en Benjamín Costán, por ejemplo, teniendo los nuevos ministerios ahí a 10 cuadras, o sea, construir ahí un complejo departamento sería fantástico para la clase media, para la gente que trabaja en el sector público mismo, ¿no? O sea, dirigido, no te digo que sea exclusivo, pero es una buena oportunidad, inclusive para el, no sé quién se quedó con ese, si es el MEC o quién. El MEC sigue siendo propietario. Que sea rentable, que sea un negocio, inclusive para el Estado vender eso, financiar esa propiedad, ¿verdad? Ese edificio. No es el mismo, hay que tirar todo y hacerlo de vuelta, pero son lugares estratégicos. Así mismo, realmente, bien vos lo dijiste, el propio Estado paraguayo es propietario de muchas propiedades a lo largo y a lo ancho de la República. Entonces, en conversación también con el Presidente de la República, una de nuestras intenciones es utilizar nuestras propias propiedades y en eso cae esto que vos dijiste, la propiedad que está frente a la Expo, el Mariano Roque Alonso, te mencioné la misma propiedad sobre la Avenida Artiga. Y hay otras propiedades que tenemos en otros puntos en donde estamos también trabajando en un modelo de fideicomiso y estamos avanzando en ese propósito. Bueno, pero porque realmente hay una expectativa muy grande en la gente y como voy a decir, no solamente del sector medio para abajo, sino medio para arriba en el sentido de clase, vamos a decir, clase media, acá se llama clase media alta, a 9, 10 millones de maníes de ingresos, o sea, ese es el monto. Entonces, hay un segmento que quiere y que con 10 millones, 11 millones de maníes podría acceder, como te digo, a un departamento en esa zona un poco más céntrica, reflotar un poco el centro también, darle utilidad a muchas propiedades que van a quedar libres ahora del Estado, ¿verdad?, con estos ministerios nuevos. Totalmente, nosotros uno de los objetivos que también debemos ir apuntando es aumentar la densidad de la capital del país y de las principales ciudades, ¿verdad? Claro. Porque en la medida que nosotros nos extendemos, generamos también muchos inconvenientes en cuanto a prestación de servicios. Y transporte. Transporte público, agua potable, energía eléctrica. Tiempo. Y tiempo. Para nosotros probablemente Asunción es una de las capitales con menos densidad entre todas las capitales de Latinoamérica y ni qué decir el mundo, ¿verdad? Entonces, eso está también en nuestra mirada y creemos también que este programa va a alentar a que haya proyectos de edificios en altura, de departamentos en la capital del país, teniendo esta posibilidad. Y además todavía dirigió a los jóvenes que tienen probablemente menos resistencia a vivir en departamentos, porque también hay estudios que un poco, hay ya un segmento importante de la población que busca tener su pequeño patio, ¿verdad? Que no está muy adherido a vivir en departamentos, pero sí, el segmento joven yo creo que tiene menos resistencia y probablemente va a optar mejor por la posibilidad de tener, de vivir en departamentos. Ministro, mucho éxito. Felicitaciones realmente. El proyecto es muy importante, trascendente para mí. Y bueno, yo creo que esto no va a parar más. Comienza y no para. Como dijimos recién, es una rueda que va a seguir girando por mucho tiempo. Así mismo, te agradezco a vos al espacio y bueno, realmente esto es muy importante. Ha sido un paso trascendental el presidente Santiago Peña y que viene a revolucionar por el sector de la vivienda en el Paraguay y dar esa posibilidad a miles de familias que tengan viviendas propias y también a la generación de empleo a través de estas viviendas. Así es. Muchas gracias, ministro. Ministro Juan Carlos Baruja, ministro del MUP, así que ya saben, ahí tuvieron, no sé si se van a poner de vuelta, detallero a por auto.gov.py, entra del teléfono, ¿hay una aplicación o es una página? Esta es una página, en esta página realmente ya están disponibles los primeros proyectos inmobiliarios y la posibilidad. Y ahí se inscribe. Correcto, ahí tienen el videíto, mira, ahí tienen, tengo una cámara colgando ahí alante del monitor, pero no hay problema, veo la mitad, ¿no? Ahí está. No, realmente, desde el teléfono ahí pueden entrar, así que no es nada complicado. Pueden entrar ahora mismo ya, ahorita, ahora y mañana, mañana, cualquier duda que hay, mañana, mañana pueden acercarse ahí, Mariscal López Brasil, al MUP, si es que quieren ir ahí personalmente. Hay gente que quiere estarlo ahí, a un vivo, así que, bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Bueno, seguimos aquí en Caracruz, agradecerle, por supuesto, acá, a mi izquierda, a mi siniestra, no a mi diestra. Don Julián, como siempre, acá sobre Bruno Gulleri, los bocaditos espectaculares, calentitos, recién preparados, estamos disfrutando acá, sobre todo, nuestro director, que viene para eso, no me parece, para cenar, no me viene acá, principalmente los domingos. No voy a decir su nombre, porque si no quiere, dice que quiere mantenerlo anonimato. Bueno, vamos, en nuestro segundo bloque, vamos con el director nacional de ingresos tributarios, licenciado Oscar Uruguay, ¿cómo te va? Buenas noches, Pipo, buenas noches también a toda la teleaudiencia, un placer estar este domingo con ustedes. El domingo pasado estaba acá el ministro de Economía y dijo, nos quiero contar mucho el tema de la recaudación, porque se cree mucho, Oscar. No, la verdad que a nosotros y todos nos sorprende, no pensábamos que íbamos a tener tan buenos resultados en tan poco tiempo, sabíamos que teníamos la capacidad y la convicción de que iba a ser positiva esta creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pero honestamente no pensábamos que íbamos a tener estos resultados en tan poco tiempo. ¿Vos fuiste muy prudente cuando decías, mira que esto va a llevar un tiempo largo de implementación, por lo menos hasta el 2025, yo creo que ahí recién, y de repente, ¡pah!, pegó un saldo ahí. ¿Fuiste prudente o esperabas, Ángel? No, lo que pasa es que yo creo que fuimos prudentes porque hay incertidumbre de Pipo, cuando uno cambia ciertas reglas. Mezclados con cultura. Claro, mezclados con cultura, pero reglas no establecidas legalmente, ¿verdad? Estamos hablando de años y años de prácticas. Pensábamos que iba a ser más complejo, más difícil. Yo creo que fue clave el apoyo del Presidente de la República porque siempre uno quiere lo mejor, pero tiene que lidiar con la realidad y la realidad es que hay grupos económicos, hay grupos políticos, hay diferentes intereses y los grupos fácticos que tienen intereses, lógicamente, particulares y no principalmente el interés general, que es lo que nosotros nos ocupa. Entonces decíamos de que iba a ser complejo, íbamos a tener conflictos, no es sencillo cambiar un poco dinámicas ya arraigadas por mucho tiempo y esas prácticas un poco que a veces rozaba no solamente lo malo, sino también el perjudicio al Estado. Si vos tuvieras que hablar del porcentaje de ejecución de esa transformación, ¿en qué momento están hoy? Yo creo que estamos en un casi 70%. Hay todavía cosas que corregir. ¿Pero fue rápido también entonces? Sí, yo creo que para el 2025 vamos a fortalecernos mucho más, vamos a tener números más realistas también. Yo creo que la base que hoy ya tenemos en base al aumento de la recaudación, ya eso se va a quedar. Ya no podemos disminuir porque lógicamente corregimos ciertos aspectos. La aplicación también de la ley 6.380, que es esa reforma tributaria que hacíamos también. Hoy hay un sector que ya se da cuenta que es mejor nomás declarar correctamente, hacer bien los deberes, como se dice, en el ámbito de declaraciones juradas. De tal manera no tener problema, porque el problema al final no es solamente plata, también puede ser un problema judicial. Entonces creo que es muy importante lo que se hizo y lo que se está haciendo. Hoy estamos en una etapa donde estamos designando jefes de departamento. Estoy reuniéndome con cada uno de ellos también para elegir a las personas que realmente van a estar comprometidas a seguir esta línea. Y creo que aquí también lo decía Ambipo, creo que es importante que no solamente funcione la institución, sino que la cabeza funcione para que baje línea y haga o siga esta línea en la cual la gente está comprometida, está cumpliendo. Pero también con el presidente hablamos de un escenario que es el garrote y la zanahoria. Entonces tenemos que hacer un poco, aplicar un poco de los dos, en todos los sentidos, a los contribuyentes, importadores, también a los funcionarios, en el cual los funcionarios hoy se dan cuenta de que ya no va a haber alguien que llama y diga, déjale a esa persona ahí porque es amigo o de repente... Dijo tu carrera, va a depender del humor de alguien. El humor de alguien, exactamente. Y esas son transformaciones que teníamos que hacer como país. Sí, porque la institución, hoy ya en una sola institución que se encarga de la recaudación, teníamos que dar ejemplos claros y sobre todo señales en las cuales decíamos, no hay retroceso, no hay excepciones, porque cuando uno hace excepciones otra vez puede venir, el otro dice, ¿por qué Pipo consiguió y por qué Jorge no consiguió? Entonces, esas son cuestiones que tenemos que ir viendo. Como te digo, esto tampoco se pudo haber logrado sin el apoyo político porque para blindar necesitas que el presidente de la República baje en línea y le diga, señores, así vamos a ser a partir de ahora y eso se está respetando. Y no es no. Así nomás. Y no es no. No es no. Porque, imagínate, son 2.800 funcionarios, estamos hablando de una economía de 42.000 millones de dólares que está creciendo, estamos aumentando con segundo año consecutivo el PIB a nivel, el mejor a nivel Sudamérica. Paraguay ya se lo mira de forma diferente, tenemos un bono demográfico joven, tenemos energía limpia y barata, o sea, Paraguay tiene todo para salir adelante y todos juntos tenemos que estirar el carro, ¿verdad? Y se vio que había dinero pero que no se estaba yendo al canal correspondiente, al fisco que realmente tenía que ir y bueno, y eso genera problemas, genera inconvenientes, genera molestias, pero sabíamos, sabíamos que íbamos a estar expuestos a esto. Mi primera duda no era tanto eso, sino era decir, bueno, si ellos llegan, aprietan los tornillos, ajustan todo, ese importador que trae mucha mercadería para vender, pero está inundado el mercado, va a dejar de traer, dije yo, va a dejar de traer, entonces como va, no le va a convenir más porque tiene que pagar todos los impuestos. Sin embargo, el mismo volumen sigue siendo, creció inclusive en algunos temas, o sea, les conviene pagar, les conviene reglas claras, les conviene un trato directo, les conviene trabajar tranquilos, más que trabajar con esas zozobras. Y ellos se dieron cuenta, Pipó, de que había mucha, se aprovechaba cosas que en realidad tenían que ser nomás luego. O sea, entonces, y se desviaba un poco por el camino, ¿verdad? Entonces, hoy lo que hacemos es establecemos, eliminamos esos intermediarios que le prometían, déjame, yo te voy a solucionar, yo tengo un contacto, yo te puedo solucionar. O sea, a lo mejor le es más barato y todo. Y en algunos casos inclusive más barato, ¿verdad? Y otra cosa que hicimos, el que nunca conté, ¿verdad? Por lo menos a nivel mediático es, lo primero que hicimos, miramos un poco cómo se estaban los controles, ¿verdad? Pero también vimos, por ejemplo, bueno, vamos a cruzar un poco el flete, el pago del flete con el seguro versus la declaración y la valoración que hicieron. Y ahí nos dimos cuenta de que al que no le mentía era al fletero y al seguro porque pagaban sobre el valor real de lo que estaban trayendo, pero al fisco le mentían. Cruzamos eso y ahí ya abrimos. Y eso es lo que hoy estamos teniendo un nivel de recabación importante. Después habíamos descubierto esquemas de cambio de mercadería, de su valoración en el aeropuerto. Denunciamos eso, hoy están imputados funcionarios, ahí se hizo cierto en el llanamiento en ese momento. Y ahí se llevan cuenta la gente, a la pinta acá ya no es más joda, tenemos que cumplir con las reglas. Y también facilitamos, ¿verdad? O sea, ahora el presidente la semana pasada firmó un decreto en el cual se reducen impuestos y aranceles como el de la INAT, por ejemplo, las tasas aeroportuarias. Porque lo que hacía mucha gente era, venían la mercadería por avión, sacaban el aeropuerto e iban a un puerto privado a hacer el despacho. En el tránsito, algunos robaban, ¿te acuerdas que había en esos casos de robo? Bueno, eso queremos disminuir porque ya queremos que se haga todo el despacho en el aeropuerto, así sale ya con los despachos pagados. Entonces, por eso bajamos los aranceles del aeropuerto, las tasas y también el IVA se redujo a 1.25. Pero pusimos reglas más exigentes al momento de los importadores. Porque, ¿qué pasaba en la práctica? Y es muy importante que aclaremos. Venían y se constituían empresas de maletín, donde ni siquiera tenían una oficina, ¿verdad? Y traían su valorado, su valorado, pues un año operaban, después desaparecían. Y todos los que estaban, se comilla, los representantes ahí, le hacía figura a cualquiera. Y en realidad no había una seriedad en la importación. Nosotros queremos fiscalizarlo, queremos abrirle un control, después vemos que ya no existe más, era todo para el momento. Entonces, hoy pusimos reglas más exigentes para poder aplicar al régimen de turismo los importadores. Porque los vendedores van a seguir vendiendo con el régimen de turismo, pero podemos hacer trazabilidad. Entonces, los importadores más serios, que tienen un giro del negocio, que su promedio de las cuentas bancarias sea de 200 mil dólares por año, donde tengan una capital integrada de 6 mil millones de oraníes, son empresas más serias, constituidas. Porque en la práctica, ningún chico traía directamente el negocio de los países. Hacían a través de estas empresas de maletín, que hoy está, de alguna manera, estamos, no digo eliminando, pero sí cerrando un poco las compuertas que habían antes, como para que pueda haber un poco cosas que no eran claras. Entonces, hoy hacemos normas claras, bajamos los impuestos, pero también ponemos reglas más exigentes. ¿Eliminaron ese impuesto del puerto? ¿Cruido de puertos? Ah, ese es otro decreto, que es las tasas. Por ejemplo, te doy un caso, para que la gente entienda, venía un transportador de Brasil, traía lo que sea, cruzaba el puente y tenía que pagar una tasa a puertos. ¿Y cuál era la tasa? Y no, le cobraban nomás una tasa. ¿Qué servicio le prestaba? Ningún servicio. Cruzaba el puente y por eso tenía que pagar una tasa. O sea, eso es ridículo, ¿verdad? Nosotros vimos eso al principio del gobierno y comenzamos a trabajar en la eliminación de esas tasas, que eran tasas que no tenían sentido, ¿verdad? Entonces, eso se eliminó, ¿verdad? Lógicamente, si uno va a un puerto de la ANP y le brinda un servicio de estivaje, eso sí tiene que pagar la tasa. Pero si vos hacías más alto tu costo de importación, en realidad vos pagabas por un servicio que no te prestaban. Entonces, eso eliminó al presidente con el decreto, eso el lunes se informó, el lunes pasado, y el martes se anunció el nuevo régimen de turismo. Ahora, cuando se habla de agosto, vamos a llegar ahora al 15 de agosto, se va a quedar más o menos, hoy está en 6.48, me dijiste antes de empezar el programa, la diferencia a favor, o sea, el aumento de la recaudación, 148 millones de dólares va a terminar, calculamos un poquito más que eso, 6.70, por ahí. Sí, por ahí. El enero a enero, ¿cuánto va a ser según el cálculo de ustedes? La estimación. Y honestamente yo creo que vamos a lograr, a ver, esos 6.48 es desde el 15 de agosto de 2023 a junio, fin de junio de 2024. Faltan dos meses. Claro, si hacemos agosto, agosto, yo estimo que vamos a lograr 6.80 más o menos. Bueno, ¿y ahí el 2024 quedarían más o menos en ese promedio? Y en 2024 yo creo que 600, 650 más va a ser, porque yo estimo más o menos, por lo menos hasta fin de año, si calculamos el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, yo estimo unos 700 millones de dólares más. Claro, el mes pico, ¿cuáles son los meses picos de recaudación? Tres meses son, es marzo, abril y mayo. Que son donde hay, y el pico más alto de este año fue mayo, donde hubo impuesto a la renta empresarial anticipo, hubo pago de IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, hubo pago, lo gigante del IVA, que es mensual, y también hicimos, hubo buena importación, entonces los pagos de derechos aduaneros y de impuestos que se cobran en la gerencia de aduanas también fueron buenos. Ahí tuvimos superávit también. Entonces, ese mes de mayo llegamos a 4.4 billones de oraníes, y eso nunca antes teníamos en un solo mes, ese es un número extraordinario, el doble o el triple casi de lo que normalmente se recauda por mes. Entonces, evidentemente, los controles están funcionando. Después, la trazabilidad. Hoy, como una sola institución, ya tenemos, en el momento de la importación, tenemos los datos, ese importador, como a la vez también es contribuyente, ya sabemos un poco su giro, su movimiento, lo que está importando, cuánto declara en comercio local de venta, si vuelve a reexportar, también tenemos. Por eso que nos damos, podemos dar el lujo de reducir tasas de IVA, por ejemplo, y reducir otras tasas para ser más competitivo, pero eso va a dinamizar la economía. Sé que algunos estaban molestos porque nos decían, es muy rígido, muy alto, pero si no es una fiesta, un carnaval, otra vez el tema de las empresas estas de maletín, ¿verdad? Entonces, eso es correcto. Claro, no, eso se permite en todos los aspectos de empresas maletinas, hasta para evadir, iba la gente a usar empresas maletinas. Y algo que hay que aclarar, no es solamente Ciudad del Este o Alto Paraná en general, o Canindeyu, sino que en todo el país, porque el régimen de turismo es para Asunción también. Entonces, también había ahí todo. O sea, no podemos decir una región, otra región, no. A nivel nacional, Paraguay es chico, esa es la ventaja que tenemos. Entonces, nosotros sabíamos de que teníamos que buscar el equilibrio donde teníamos que ser eficientes en la recaudación, pero sin entorpecer al comercio y a la importación propiamente, al comercio exterior. O sea, hoy voy a hablar con el presidente del Centro de Importadores del Paraguay y te dicen, nosotros estamos con testes porque se sigue trabajando, hay más claridad. En la aduana, lo que era antes la aduana, nosotros encontramos, aparte de lo que mencioné, compartimentos estancos. El área de valoración era una cosa, el área de bisturía era otra cosa y entre ellos competían. El área jurídica era otra cosa, el área fiscalización era otra cosa. O sea, cada uno era como estos feudos. Cada uno, ¿verdad? Y entre ellos apenas hablaban, ¿verdad? Hoy corregimos eso. Entonces, eso es lo que nos permite tener mayor… Nosotros miramos desde arriba todo, ¿verdad? Y vemos un poco el comportamiento. Entonces, en la medida que sigamos haciendo estos controles y también estableciendo simplificación, porque no es solamente estar con el garrote, sino también con la zanahoria. Entonces, darle un poco también a la gente beneficios, simplificaciones. Hoy hay una posibilidad de que los importadores se conviertan o tengan un certificado OEA, que es operador económico autorizado, donde cual es como un certificado que te dice vos sos serio, vos cumplís las reglas y podés hacerlo más rápido, ¿verdad? Sin dejar de lado el control, ¿verdad? Ahí tenemos que también ver los controles que establecimos en la lucha contra el narcotráfico. Además de la lucha contra el contrabando, ¿verdad? Donde le aplicamos mucha tecnología, donde fuimos más exigentes también en la gente que tenía que estar en los lugares. y estoy haciendo rotaciones constantemente, ¿verdad? Así es que esta semana que viene también vamos a estar teniendo nuevamente cambios, porque esto es, nadie tiene que estar un poco así tan seguro de que no se le puede tocar, ¿verdad? Eso era algo también, una práctica también que existía anteriormente. La semana pasada estábamos viendo un informe que se ha llegado a un 76% de gente que tributa, un 24% de evasión es lo que quedaría más o menos en... 26%. 26%, 74, 26. Ese 26% mayormente en qué, en IVA, en gente que no, o gente que no declara todo su IVA, no declara todos sus ingresos, ¿dónde está eso? O hay gente que directamente no existe para la tributación. Bueno, hay que ser honestos ahí, Pipo, primero que nosotros somos una población económicamente activa de aproximadamente 3.500.000 personas, de las cuales hoy son casi 1.300.000 que están inscriptas en el registro único de contribuyentes. Si somos contribuyentes indirectos, esos 3.500.000 porque el que se va a comprar algo le emite factura, yo estoy pagando IVA de forma indirecta. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta, nosotros hacemos un cálculo más o menos de cada 10 personas en el interior del país, la mitad no está inscripto y no emite factura. Esa es una realidad, 50 y 50. Aquí en Capital, zona de departamento central, hay como que una especie de mayor cumplimiento, ¿verdad? Ponerle que haya un 60-40, 70-30, depende un poco de dónde, hay más gente que está acostumbrada a ir a un local y le diga dame la factura, le obliga a la persona porque tiene mayor información, está más capacitada, el nivel un poco de cultura es más alto, entonces, en el interior vos te vas a ir, a alguno le decís de qué me está hablando cuando le pedí la factura, ¿verdad? No están acostumbrados, entonces, eso es lo que tenemos que empezar a facilitar, ir a hacer charlas, estamos recorriendo con nuestro PacMobile, nuestra plataforma de atención al contribuyente, en el cual estamos capacitando, socializando, diciendo que es más barato ser formal, de que es bueno inscribirse, de cuáles son los beneficios que tiene, ¿verdad? Porque no es solamente pagar impuestos, ¿verdad? La gente dice, no, yo para qué voy a pagar impuestos si no veo en una mejora en la calidad del gasto, ¿verdad? Pero ese es un discurso nada más, en realidad, la gente no quiere pagar porque no quiere pagar, como en cualquier parte del mundo, pero hoy hay un nivel de cumplimiento más alto justamente, no solamente por los controles, sino por la facilitación, hoy existe un resimple, un simple, que son regímenes que antes, que mucha gente todavía no sabe lo que es, pero que averigua, conoce y sabe, ah, a la pinta no es tan complejo ni es tan caro, entonces prefiero nomás estar en la formalidad porque eso te permite tener cuentas bancarias, te permite vender más, te permite un crédito, ¿verdad? y sobre todo saber de que aquel que no está formalizado no va a poder crecer, va a siempre quedarse en su confort ahí de chico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le va a poder vender una empresa grande porque le va a pedir factura a la empresa grande. No, de hecho, hablábamos recién en lo que anterior con el ingeniero Baruja del tema de las viviendas, ¿verdad? Salen estos planes de vivienda, crédito para vivienda a 30 años con facilidad, tasa bajísima, si vos no tenés en blanco tus ingresos, si vos no figurás, no estás tributando pagando IPS, si vos tendrías que ser contribuyente del IVA y no estabas declarando, no podés presentarte a ningún lado, o sea, sos un fantasma. Así mismo. Si logramos entender eso, vamos a darnos cuenta de que es mejor nomás declarar Lo que pasó, en pandemia pasó eso, mucha gente se iba a pedir un préstamo y no le daban a nadie porque le decían no, le decían yo muevo 30 millones por mes, pero ¿y dónde está que muevo 30 millones por mes? ¿Verdad? Como siempre trabajaba perdida y... Exactamente, no declaraban lo que realmente movían, entonces no podían tener acceso al crédito y decían, ah, no, es muy burocrático, todo, ¿verdad? Hoy, con este caso de Xero Gapona, nosotros estamos cruzando toda la información. Sí, hablaba de eso. Cuando una persona quiera ir a aplicar a Xero Gapona, se va a encontrar de que no le va a poder mentir al que está haciendo el préstamo porque el préstamo que hace es una entidad o no le va a poder decir la verdad porque no va a tener cómo comprobar la verdad que dice. Claro, porque es el Estado el que le da. Sí. O sea, si bien es un programa del Estado, pero es a través de una entidad financiera la que le va a dar el préstamo, ¿verdad? Yo tengo que demostrarte que gano lo que diga. Entonces, la entidad financiera no va a ir a pérdida, o sea, no va a darle el préstamo a alguien que no tiene movimiento, que no declaró, que no tiene... O que da pérdida todos los años. O que, claro, que está a pérdida. Entonces, si uno quiere su casa propia, le conviene demostrar lo que realmente mueve. 10% nomás del IVA. Encima el IVA, el que tiene que pagar el consumidor final, no es un costo que vos vas a tener que cargar. Eso mucha gente no entiende, ¿verdad? Entonces, cuando vos te vas a contar la pinta, el IVA, me pasaban la pandemia, me decían, vamos a eliminar impuestos, esperamos un ratito. Espera, el IVA, ¿quién paga? Y paga el consumidor final. Si vos no tenés ganancia, no pagás nada de renta. ¿Ok? Entonces, si te moviste, tuviste movimiento, vendiste algo, pero tuviste pérdida y no pagás nada de impuestos. Entonces, en realidad, nuestro sistema es tan sencillo, tan fácil y bajo que el presidente Peña lo que prometió en campaña es no aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos y eso lo estamos cumpliendo y eso lo vamos a cumplir en estos cuatro años que nos queda. De hecho, cuando uno escucha hablar en las noticias en Argentina, cuando hablan del ejemplo de Paraguay y muchas cosas, pues usó mucho el ejemplo de Paraguay. Se hablaba del 10-10-10, ¿verdad? Del 10% de renta, el 10% de IVA y se hablaba como que era el impuesto más bajo de la región. Entonces, ¿qué es lo que más vas a bajar o qué vas a sacar? ¿verdad? siendo más eficientes. Lo que decía el ministro de Economía el domingo pasado. Decía como cazar en el zoológico. Claro, él decía yo le voy a analizar a Uruguay, claro, va a ser buen recabador si aumentamos el IVA y va a recabar más no más luego de por sí. No va a haber eficiencia. Hasta cierto punto hasta que Uruguay diga, che, no me conviene ya pagar el 18% y ya me conviene hacer el tonto y pagar menos. O sea, voy a encontrar la forma, por algún lado se me va a escapar. Claro, aparte, el tema de la evasión, Pipo, es importante aclarar. Esto es a nivel regional, a nivel mundial, los porcentajes de evasión. O sea, no hay ningún país del mundo que pueda decir acá hay cero de evasión y estamos hablando de los países más desarrollados inclusive. Que son muy duros con los evasores. Claro, y sobre todo donde no hay niveles de usibilidad, por ejemplo, en el impuesto a la renta personal, en otros países es tremendo, no puede usir nada. En Paraguay puede usir prácticamente todo. Se establecieron limitaciones pero mínimas. Sigue habiendo un nivel o un porcentaje importante de usibilidad y todo prácticamente, el ocio. En otros países el ocio no puede ser deducible, en Paraguay es deducible. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar nuestro sistema, tenemos que darnos cuenta como paraguayos de que este es un sistema que es exitoso a pesar de que el Fondo Monetario nos dice tienen que aumentar impuestos y nosotros estamos convencidos de que no es el camino, no es el camino cargarle al que está cumpliendo versus ni molestarle a la persona que evade, que no cumple, que no se registra. Entonces, comencemos a ampliar la base, ampliar la base que vengan, inscríbanse, vean que hay regímenes simplificados donde uno puede más barato, más sencillamente puede cumplir con las reglas. Claro, porque la evasión tiene un costo también, o sea, nadie te hace, uno te dibuja una contabilidad o te hace un favor, no es gratis, o sea, evadir no es gratis de ningún lado, o sea, puede ser que la yullera como ejemplo pueda evadir y ella no, pero cuando quiera sacar un préstamo para su casa, que puede sacar a lo mejor porque gana, o cuando quiera abrir una cuenta, o cuando quiera, va a tener problemas a corto plazo y está evadiendo por monedas. Así mismo, porque Paraguay el impuesto es bajísimo, los extranjeros vienen y dicen, no pueden creer el sistema tan sencillo que hay y la tasa tan baja, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que cuidar eso y convencernos de que el camino al desarrollo, el camino a mejorar las condiciones es ser formales y ser formales no es solamente tener un RUC o ser formales es pagar IPS, o sea, por eso que ahora le estamos apoyando fuertemente a IPS en todo lo que tiene que ver con su forma de recaudar, especialmente lo que es el aporte obrero patronal. Sí, terrible. Entonces, ahí también vemos un nivel de evasión, estamos tratando de no solamente capacitarle, sino también asesorarle y compartir información con ellos para que puedan tener más eficiencia a la hora del nivel de recaudación. Es grave porque esas patronales están reteniendo dinero ajeno, o sea, lo más grave de todo, están reteniendo y robando prácticamente el dinero del aporte de ese 9%, aparte de los 14 que nos ponen, ¿verdad? Claro, y tiene que ser también, Pipo, atractivo a la persona declarar correctamente el tema de su aporte porque, y eso va a ser con la modernización también de todo lo que es el IPS, eso es lo que busca este gobierno y estamos trabajando en coordinación con las demás instituciones, en este caso el presidente nos pidió apoyar fuertemente lo que es el IPS, pero como te digo, esto es un objetivo que tenemos y es día a día, un día a la vez, estamos teniendo buenos resultados, pero tampoco podemos quedarnos con el triunfo, como decir, ya llegamos y nos relajamos, eso no. Ahora, el hecho de que haya empresas, yo veo empresas que tenían 8 o 5 años de giro, de trabajar, de moverse, de funcionar, y durante 4, 5, 6 años evadidos en IPS, eso era porque no había, digamos, una integración de los sistemas de control, eso se va a llegar en un momento dado que si yo estoy no pagando, no estoy al día con el IPS, le salte eso al banco, le salte eso a la DNI, cuando él quiera sacar un certificado cumplido, y le diga no, no te puedo dar porque en IPS 4 años, 2 años, 3 años, tu funcionario, ¿hay hoy eso o va a haber eso? No, la idea es que lleguemos a un nivel de integración más eficiente, más automático, yo creo que va a llegar eso, lo importante es que IPS aplique no solamente tecnología, sino también técnicas y procesos más modernos a la hora de controlar, porque ya no es más recomendable que haya ese famoso inspector que va, eso tenemos que eliminar, de hecho nosotros lo eliminamos, igual seguimos siendo eficientes en la recaudación sin estos inspectores, los inspectores no, porque ese proceso en el cual 2 o 3 van, se presta a la corrupción, se presta a, debemos solucionar acá, no manches nosotros, qué sé yo, hace un acta y dice, está todo bien y con su lente oscuro no pasó nada, eso no es más la forma de recaudación en todos los aspectos, y bueno, IPS lo tenía así, por eso nosotros le estamos recomendando ahora que cambien ese modelo. Sí, porque ahí, ahí siempre, o sea, si IPS consigue tener un sistema que le salte, que pasó con fulano que hace dos meses nos paga los aportes de esta gente y eso le bloquee su certificado tributario, que le bloquee su actividad bancaria, la gente se atoabala, se pone al día, paga, de algún lado saca y sigue, va a seguir funcionando, pues si no, la bicicleta hasta que explota, yo he visto un caso hoy y me llamó la atención un tema de un local gastronómico, tenía tres, cuatro locales, abrió más locales y seguía evadiendo IPS, y es terrible porque él ni siquiera es tu plata la que está en nosotros, es plata ajena. Ahí, por ejemplo, es fundamental el dato en el cual, cuál es el régimen, o sea, perdón, cuál es la actividad económica que hace y si uno ve que necesita mano de obra y declara tres empleados cuando en realidad tienen 50, ahí ya te va a llamar la atención y va a ser un factor de riesgo ya que declare X funcionario, que declare tres nomás cuando en realidad hay, y después otro problema que también que tenemos que abordarlo como sociedad y que lo estamos viendo también es los famosos prestadores de servicios, o sea, yo tengo una empresa, yo te contrato a vos, pipo, y vos me decís, ¿sabes qué? Yo no estoy a poner ni IPS, voy a facturarme y vos cumplí horario, tenés un salario fijo, tener relación de dependencia. Ahora, eso justamente, ese es un régimen que existe porque está permitido que exista. Claro, ahí es donde IPS tiene que también trabajar y decir, espera un ratito, si Pipo está cumpliendo horario, es mensualero, tiene relación de dependencia, no presta un servicio, lo que hace es una relación laboral de dependencia. Y después paga IVA. Y paga IVA, y a veces ni siquiera paga IVA. Pero ponderle que paga IVA, entre pagar IVA, pagar el 9%. Pero no tenés seguridad social. Claro, o estoy, o de repente puedo tener tres trabajos de los cuales uno tengo seguridad social porque con eso estoy, con eso cubro IPS y tengo seguro de crédito. pero cómo vas a trabajar en tres lugares si en esa empresa te dicen que tienes que cumplir horario de lunes a viernes. Claro. Entonces, ahí es donde están mintiendo. En realidad, no es un prestador de servicio, es un personal dependiente. Sí. Entonces, en ese caso, no tiene que tener factura, lo que tiene que tener es un contrato laboral de relación de dependencia y están inscritos en el Instituto de Previsión Social. Entonces, en la medida también que IPS mejore su control, le va a darse cuenta de eso. Ahora, si Pipo tiene, cumple horario, no sé, tres veces por semana nomás yo me voy a trabajar en ese lugar. Ahí sí soy un prestador de servicio porque no tengo horario. Y me voy a ver, qué sé yo, un tema profesional o un tema técnico. Sí. Después trabajo en otro lado. Una asesoría. Y tengo asesoría en otro lado. O sea, ese sí es un prestador de servicio. Entonces, ahí sí no tienes que tener IPS, pero tienes que pagar IVA porque prestas servicio. Ahí es diferente. Entonces, esas cosas es lo que vamos a empezar a afinar más con estos controles que estamos haciendo y en el cual la recomendación es y la Corte Suprema de Justicia, los juzgados laborales ya fallan en favor del trabajador porque dice, sí, esta persona cumplió horario, su trabajo, la actividad que realizaba es un, que tiene relación de dependencia, cobra mensualmente y es un monto fijo, no es variable. Entonces, y solamente le factura a esa empresa. Ok, entonces no, es un prestador de servicio y se le considera como con derechos laborales. Entonces, tenemos que aprender un poco también de los fallos del Poder Judicial y corregir todo eso. Creo que también es importante. todas las claves están en la integración. O sea, integrar todo para que salte en un momento a la incongruencia. A ver, así, bueno, este tipo figura acá, pero figura acá, pero cobra acá, pero hizo esto, pero compró lo otro, pero gastó tanto. Si vos, yo tengo todo ese control, yo no le puedo mentir al fisco, yo no puedo irme al fin de mes, si en tu cuenta hay un saldo de tanto, ¿cómo vos perdiste plata? O si vos te compraste no sé qué cosa, de ayer viajaste no sé dónde viajaste tanto tarjeta de crédito, ¿cómo puede ser que vos hayas perdido plata este año en la empresa? O sea, hay una cantidad de cosas que todavía siguen pasando y es porque no hay un, y estamos en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, donde ahí todo se puede ya a partir de un solo sistema tener un, hasta que lo haga la inteligencia artificial puede hacerlo, eso de definir si este perfil tiene algún problema, saltar. Esa es la idea y estamos trabajando también para eso, en la medida que tengamos, hoy es todo digital, en la medida que compartamos información, tengamos acceso a bases de datos, a fuentes abiertas, fuentes ya específicas, yo creo que eso va, ya con un clip vamos a poder saber todo eso, pero estamos trabajando para eso, yo creo que va a ser cada vez más eficiente todo el sistema de información y el sistema de gestión de riesgo también, vamos a poder ver más fácilmente cómo se comporta un contribuyente y lo que vos estás diciendo que es justamente el objetivo, es donde queremos llegar desde el punto de vista y hoy con la facturación electrónica también, la facturación electrónica es un método, una herramienta que nos va a servir muchísimo, le va a servir al contribuyente porque ya no va a tener que juntar papel, se le va a borrar el papel, ya no, y vamos a tener control también por ese lado. Bueno, licenciado Carrube, director nacional de ingresos tributarios, director general o nacional? Nacional. Director nacional. Nacional de ingresos tributarios, muchísimas gracias. Gracias Pipo, aprovechando y saludarle también a toda la gente de este domingo, entonces estamos a disposición siempre desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Bueno, vamos a una pausa, director, vamos con... Bueno, tercer bloque aquí en Caracruz, este domingo estamos con el hombre más temido del momento, el malvado de la película según algunos fanáticos de las redes sociales, así que existen en las redes sociales, o sea, nos ha gustado el leite. Buenas noches, buenas noches, hola Pipo, un gusto. Bueno, por lo visto... Pica. Sí, pica, pica, pero hay que seguir, Paraguay vale la pena. Durante 35 años nos enseñaron que rendición de cuenta y transparencia son los pilares para una sociedad, para una democracia fuerte, ahora entendemos que es así, pero no para ellos. Entonces, yo estuve participando de N reuniones, debates y demás y me doy cuenta de que evidentemente metimos el dedo en un enchufe donde hay muchísimo dinero e intereses en juego y hay que ir hasta el final porque la gente de Paraguay merece saber en qué se gasta la plata que en teoría es para un bien de la gente de Paraguay. Yo digo siempre cuando vosotros te acusan a los diálogos y dicen fulano tal está involucrado en tal crimen. Y luego contrato al más chicanero de los abogados y empiezo a chicanear del día uno. Digo, ese es culpable. Ese es bien algo que hay que contar porque a mí me acusan a los que vos te acusan de homicidio. Yo no estaba en Paraguay. Lo primero es que hoy me a juicio es terminar rápido y salir. Y acá lo primero que hicieron fue saltar y decir, no, no, no. ¿Cómo van a revisar nuestras cuentas? ¿Y por qué no? Y no, porque nosotros esto es una persecución, ¿nos quieren destruirme? ¿Cómo te van a destruir? No, porque esta ley es para perseguirnos a nosotros. O sea, ¿por qué esta ley es para perseguirnos? Porque van a encontrar que nuestras cuentas están malas, van a inventar que están malas y no van a cerrar nuestras BNJ. Pues eso no necesita una ley. Si yo soy una dictadura y quiero perjudicarte a vos, voy a inventar mañana que todo lo que tienen saco azul son asesinos seriales. Pero tal, es una dictadura. A vos lo que quiero, eliminemos el código penal por las dudas. Porque todo el código penal yo puedo usar en contra tuya si ahí está en un estado de derecho. Pero en un estado de derecho si vos tenés las cosas bien hechas, tendría que ser el primero en querer mostrarle a todo el mundo que no le contraté a mi familia, que no traje plata para esto, que no me prestó plata al que no me tenía que dar plata, que no me mantiene mengano. Que es lo que nos preocupa a todos, ¿no, Senador? Mira, estaba yo revisando porque nos acusan de hacer una ley tipo Putin, tipo Maduro, tipo, no sé. En 1938, Estados Unidos, desde 1938, exige que los agentes demandantes extranjeros que participen en actividades políticas divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero. Y va más la dice, un mandante extranjero también incluye una sociedad, asociación, organización u otra combinación de personas que tengan su sede principal en un país extranjero. O sea, Estados Unidos tiene una ley estalinista de 1938. Y ahora, en junio del 2024, Canadá, Estados Unidos y Canadá, países del G7, faro de la libertad, Canadá aprobó esta semana la ley de transparencia y responsabilidad por la influencia extranjera. Promulga ley que regula a los agentes extranjeros. hay muchas organizaciones sin fines de lucro que son agentes extranjeros que actúan por mandato de capitales extranjeros, intereses extranjeros o gobiernos extranjeros. Mirá que me tocó un debate con una señora muy amable que me justificó que el donante tiene derecho a exigirle a Paraguay que acepte sus términos. Paraguay no tiene por qué ser exigido. El donante puede decir te dono con estas condiciones. Si quiero, quiero decirlo, si quiero, quiero o no quiero. No, pero lo que pasa que lo que aprendimos con el proyecto de la famosa transformación educativa que no transformó nada y gastó 38 millones de dólares en el proceso y dilapidó 17 millones de dólares de euros a través de organizaciones sin fines de lucro es que la plata se gasta peor que en el Estado. Yo le demostré en el Pleno que para hacer el proyecto para diseñarse se gastaron 3.300 millones de guaraníes solamente en consultoría. Uno de ellos era Rafael Filizola, presidente en ejercicio del PDP. Él justificó que ganó un concurso. ¿Te parece que no se va a armar un escándalo si el presidente del Partido Colorado le dan un contrato para diseñar la transformación educativa en Paraguay? Me parece que hay 500 abogados más especializados que Rafael Filizola en educación. el concurso 44.000 abogados en Paraguay. No sé qué concurso ganó. No importa, pero su esposa vota en octubre para que ese proyecto se haga ley y haya la plata para seguir pagándole a su esposo. Hay muchas cosas que sale a la luz. Sale a la luz que se gastaron 6.000 millones de guaraníes, se le entregó a una empresa de publicidad para hacer difusión y promoción. ¿Vos viste difusión y promoción de la transformación educativa? No, 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 no se me ha restado. Pero por eso que nosotros decimos si vos le entregás 6.000 millones a una organización se gastó 500 millones en el canal tal, 150 millones en el canal tal, se hizo propaganda a día tal y tal, se le pagó al periodista tal, y cuando vos empezás a hacer una conflecha te das cuenta amigo de quienes son los que les contratan. Eso es lo que ellos no quieren que ocurra. Están cerrados en que no se divulgue la lista de donantes privados y la lista de la gente que trabaja. Y nosotros insistimos que el artículo 29 de la Constitución consagra la libertad del ciudadano paraguayo a estar informado. Si se trabaja en el ámbito del Estado, si alguien está trabajando por educación es un bien público, yo sostengo y muchos de mis colegas 34 a 9 sostuvimos que esos fondos tienen que ser rendidos a la gente. Pues la gente te dice, bueno, pues nosotros rendimos, cuéntale, damos a la CEPR, genial, más fácil todavía, si ya rendís cuenta, acept, paste, poné en tu página web, mandale en un pendrive al señor que estaba acá recién y está cumplido todo ahora. si el señor John Kennedy de Minnesota te donó 100 mil dólares, él declaró en Minnesota que donó 100 mil dólares a la DUCA juntos por no sé qué cosas en Paraguay, y no tendrá ningún problema en que sepamos acá que él donó 100 mil dólares si es dinero. El temor es a la transparencia, parece paradójico, es hasta, no sé, raro, te diría, yo me siento raro que quienes son los buenos, los, qué sé yo. pongamos la comilla que no solamente le dicen, bueno, los buenos, los que ayudan, los que hacen el bien, no quieren publicar, pues me decía alguien que sí pertenece a una organización respetable, porque las hay y hay varias, me dicen, pero para mí es espectacular que yo pueda rendir cuentas públicamente, cuánto mejor el resultado tenga, más plata me van a dar. Entonces, hay un contrasentido en no rendir cuentas públicas. Ellos se amparan de que es un tema privado, pero en los bienes públicos en los que ellos actúan, son bienes públicos de todos. O sea, tanto reciban dinero público como actúen sobre actividades con cuestiones públicas, sobre políticas públicas, sobre decisiones del Estado, hagan lobby por determinadas leyes, hagan lobby por determinados cambios. Es que para eso existen la gran mayoría de ellos, hacer lobby para determinadas leyes. Es lícito, es lícito, es normal en una democracia, es normal, pero si del extranjero te piden que lo hagas, nosotros tenemos que saber quién te pidió. Y si de acá vos decís que estás a favor de los derechos de las mujeres, pero tus 17 contratados son activistas pro-aborto, entonces une con flecha es demasiado evidente. Eso es lo que ellos no quieren que se sepa. O que son de repente comunicadores que no quieren que se sepa. Eso también, o son parientes. Hemos visto esta ONG de Carrizosa que más bien parece el árbol genealógico, no parece un organigrama con sueldos, consultorías, muchísimo dinero que mantiene clanes enteros y es la misma gente después se llena la boca hablando de los Nepo Babies que el hijo le ha ganado 3 millones y 3 millones van a venir en el Congreso. ¡Qué bárbaro! Y tu señora cobró 60 millones en una consultoría que no sé sobre qué es y después cobró una consultoría de 20 y otra de 40 y está tu cuñada, tu hija, tu perro, tu gato, tu vecino. Todo lo que pasa por delante entra a tu ONG y esa ONG otra vez le paga otra ONG para que esa ONG diga yo no recibo plata del Estado, recibo plata de otra ONG ¿Y de quién recibe esa ONG? El Estado. O sea, un pasamano. El CIR te le presta este... Lo grave es que en ese pasamano por ejemplo en el caso de la transformación educativa la OEI que es una multilateral recibió 17 digo 7 millones de euros por pasar cobró 5% de eso 350 mil euros lindo trabajo por pasar y por pasar a otras ONGs para que hagan una duplicación de la duplicación de la triplicación de un proyecto que absolutamente fue fracasado fue un fracaso porque no se transformó la educación. Yo le miré la cara a mis colegas y le dije dígame una cosa la educación de Paraguay se transformó mejoró entonces esta planta que yo le muestro acá se malgastó. ¿Vos crees que se asombraron? Ah, miran el techo así. Ninguno violín. No, o sea yo me pregunto ahora porque veo un banco disfrazado de ONG que es Fundación Paraguaya y lo voy a decir y lo dije en su momento me parece una falta de respeto absoluta lo que hizo Martín una barbaridad nos falta el respeto de Martín Burd de haber gastado un año de publicidad masiva que habrá costado una fortuna de la Fundación Paraguaya que supuestamente una fundación sin fin de lucro para ayudar a la microempresa no sé cuál sería la necesidad de tanta publicidad termina diciendo estoy listo para el siguiente paso yo Martín Burd y a los tres meses precandidato a presidente de la república o sea nuestra está todo estúpido o sea el más enojado es él usó la plata de la fundación para hacer campaña un año en este canal había publicidad y yo decía ¿qué hace este tipo hablando aquí? ¿a qué se va a lanzar? porque esto me huele raro y dije pum pasó tres meses precandidato perdió con Ebrahim bueno perdió después ese candidato no sé qué que yo ahí quedo dando vueltas pescando algo eso es si no reparamos en eso si lo hace mañana alguien del partido colorado del partido del partido este no más el partido colorado mañana lo hace la fundación no sé empieza Gustavo Leite Gustavo Leite Gustavo Leite anda en algo se está candidatando a algo tanta publicidad y hay otro tema que salió a luz durante la semana que creo que fue también este señor dijo el cartismo nunca estuvo interesado en la transparencia sería bueno recordarle a la ciudadanía que fue Horacio Cartes en función de presidencia el que presentó promovió insistió pasó la ley de transparencia en el Paraguay que tenemos hoy y fue el gobierno de los concursos públicos para ingresar el Estado así que se caen todos los argumentos los argumentos son victimización por la victimización misma falacias y qué sé yo los famosos derechos humanos se le va a negar a la gente la capacidad de asociación pero ¿en qué parte de la ley dice eso? ¿por qué? no, pero la gente va a tener miedo porque su nombre va a ser publicado entre los que fueron contratados ¿por qué va a tener miedo? si está haciendo un bien es parte de un ejército de filántropos que hacen un bien en el Paraguay al contrario su gente tiene que estar orgullosa cobra un salario por hacerlo fantástico si el periodista fulano tal cobra un salario por difundir la obra bueno está bien yo sé que él cobra por difundir la obra de él no sé de la qué sé yo si después la obra se asocia con la campaña política y esas son las cosas que van a salir a partir de esta ley esas son las cosas que no quieren que salgan por eso están y yo les demostré a mis colegas en el pleno que en primer lugar ellos van cambiando de interlocutores primero mandaron dos después mandan otros dos ven que no caen muy bien pareciera ser que la señora Ferrara y el señor Carrizosa no cayeron muy bien entonces ahora mandaron a Santa Gada y a Hugo se llama Hugo el que era también ahí del BIT y del gabinete de Marito Hugo Cáceres bueno y dicen nosotros queremos dialogar pero hermano esto se metió en noviembre queremos dialogar Sergio Godoy quien fue nuestro asesor dialogó con los asesores de Telestón de Moisés Bertoni de gente seria y se pusieron de acuerdo en cómo iban a hacer estas cosas tuvimos tiempo y faltando un día consiguen que el cardenal no sé qué le dijeron al cardenal en aras de la democracia de Paraguay che Dios te acabo de decir que Estados Unidos tiene una ley similar a esta y nadie habla de la democracia de Estados Unidos en peligro entonces yo creo que lo que ellos están armando es un laberinto de mentiras que les va a venir como Boomerang sobre todo porque la gente desconfía cuando hay demasiado interés yo veo en la gente no hay una defensa no hay una preocupación en la ciudadanía sobre este tema no está en la agenda de la ciudadanía este tema está muy disociado todo ese mundo en que ellos viven ¿verdad? porque yo veía ayer en redes un programa de actividades que publicó el TEDIC con monto bastante importante lucha contra el odio en las redes sociales ¿cómo se lucha contra el odio? odiándole a los otros estoy financiando troll se llama ese con tu plata te voy a dar más ¿qué va a pasar si un grupo de ciudadanos que en teoría están siendo atendidos por una organización sin fin de lucro descubren la publicación que el que viene a verle una vez al mes y le trae unas cuantas cositas gana 25 palos ¿qué va a pensar ese ciudadano? y va a querer saber la verdad va a molestar esas son las cosas que no se quieren transparentar ese es el tema yo recuerdo que cuando estaba en la facultad había un artículo en la revista de negocios de Harvard de 83 84 ¿quién lucra en las organizaciones sin fines de lucro? los que trabajan en ella porque si vos te pones a pensar ¿cuánta plata ya vino al Paraguay para el tema de los asuntos de nuestros pueblos originarios? ¿están mejor o están peor? tendría que tener seis casinos tipo los idios ¿y cuál es el negocio de esas organizaciones sin fines de lucro? que sigan teniendo problemas pues sí trayendo la plata afuera y pagarse a ellos entonces hay organizaciones sin fines de lucro muy necesarias muy valiosas muy serias y muy transparentes no es esto para joderle es para que las que no son se hagan y las que no tienen luego nada de intención y son de maletín y sí van a tener que desaparecer va a desaparecer después y no toda esta boludez de que pase una pollada hay que pedir permiso eso fue una estupidez una asociación de vecinos pues no es una asociación sin fin de lucro ahora si tu asociación de vecinos recibe plata de la intendencia pase un puente igual tiene que rendir no más lo cuenta porque la Contraloría va a tomar control entonces lo que nosotros decimos ese mismo informe publicado no hay un costo adicional que costo adicional si en teoría ellos están rindiendo luego cuenta el costo adicional es un botón y otro botón es publicado es la red cut y paste poner una página web eso es entonces se cae el argumento de ellos cuando empezás a escarbar que cuando le decís donde está el garrote no pero lo que pasa que hay peligro peligro hay que a mí me piso un auto mañana si por la ley es que mañana es un dictador haya ley o no haya ley igual le vas a cerrar entonces se cayó el argumento yo decía la otra vez en un programa de televisión donde estaban unos señores defendiendo su posición que la guerra tiene tres batallas la batalla filosófica se la ganamos hace rato porque nadie ya les cree y porque lo que nosotros proponemos es transparencia y quien puede estar en contra de la transparencia la segunda batalla que es la política ganamos la primera parte que es el senado irá a diputados tendrá su proceso en diputados harán las audiencias públicas se votarán diputados puede correr la versión senado puede modificaciones no creo que diputados rechacen y bueno y ahí tendremos una ley y tendrán que transparentarse si y el que vaya a la inconstitucionalidad tendrá que explicar por qué tanta desesperación por la inconstitucionalidad uno por uno yo eso digo también si yo quienes son ustedes para interpretar la constitución yo tengo que interpretar la constitución porque soy legislador pero yo la interpreto para legislar yo no la interpreto para meterle preso a alguien el que interpreta para preservar los derechos en este caso o meterle preso es la corte suprema de justicia entonces porque ellos dicen que es inconstitucional entonces no se tiene que hacer ellos quieren una ley que diga lo que ellos quieren y no funciona así y si no escuchas el 100% y no pones por escrito lo que ellos quieren vos sos intolerante y tus mayorías te aplastan y me parece que la democracia no funciona así vamos a una breve pausa bueno seguimos cara o cruz aquí este domingo de noche señor Gustavo Leite cuando eventualmente se apruebe esto y esté sancionado por el y como se llama que lo va a hacer presidente eso fue la palabra promulgue promulgue el presidente de la república quien va a ser el organismo de control quien va a ser el que va a ejecutar esa ley el ministerio de economía y finanzas y el contralor va a ser la ciudadanía porque van a tener que publicar en la página web todos sus detalles de a quienes le pagaron y para qué en qué concepto en qué concepto salario por ejemplo de funcionarios de la ONG consultoría difusión promoción propaganda heredia y a partir de ahí va a controlar el ministerio de economía esa inspección digamos que le hará el ministerio de economía sacará un dictamen que si hay alguna violación algún tipo de ley es que la ley permite eso es lo que también hablamos siempre las organizaciones sin fines de lucro son libres de hacer lo que quieran dentro de la ley pueden avanzar las ideas de Fidel Castro no hay ningún problema pero tienen que rendir cuenta quién le da la plata y qué hicieron con la plata la ciudadanía es la que va a empezar a levantarse así pero por qué tanto estudio de qué para acá no vinieron a estudiar por ahí va la cosa el ministerio de economía solamente les puede sancionar si ellos no cumplen con la ley que no cumplen con informar ahora si hay un tema que se se desvista y que guarda relación con tributación es un tema de tributación al ser público al estar en la luz siempre es más fácil que cualquiera así como hoy mi rendición de cuenta de viático está en la página web de la Contraloría y cualquiera puede decir ¿por qué el ley te tomó siete Coca-Cola una noche? que no hago esto va a ser así creo que llegó el momento de no tenerle miedo a abrirnos todos los que trabajamos en políticas públicas los que queremos incidir en políticas públicas los que usamos fondos de afuera para avanzar agendas de afuera en Paraguay tienen que transparentarse ahora esas agendas afuera y vamos a hablar claramente hay agendas que tienen que ver con el tema agrícola que tienen que ver con la producción que tienen que ver con los intereses económicos mis amigos del campo felices están podridos de las ONG que hacen unos estudios con unos cuantos estudiantes y después legislan que todo lo que estamos haciendo es poluyente tóxico más o menos no morir todo hay que matar todas las vacas hay que matar las vacas hay que hacer soja hay que mira hay que ir yo conozco algo en el campo de Estados Unidos mi socio americano es granjero él planta soja y maíz hasta el límite de su casa y usa glifosato y él me dice te parece que yo soy lo suficientemente estúpido para envenenar a mis nietos ahora si vos tomas un litro de glifosato te vas a morir entonces hay ciertas cosas que tenemos que ser un poco más lógicos y ciertamente las organizaciones sin fin de lucro arropan el concepto del medio ambiente el concepto de género que tiene n aristas que para nosotros hombre y mujer pero para la unión europea son 33 géneros acá no hay género no existe la palabra avanza la idea de democracia la idea de transparencia que no pero no para esto y avanza la idea del fortalecimiento de la alternancia en el paraguay esas son las agendas bueno legítimo no problem como dicen los gringos cuéntenos en que gastan su plata a quien le pagan ahora es muy grave cuando decís la alternancia y yo estoy financiando desde afuera desde el partido socialista obrero español estoy financiando campañas políticas del partido socialista obrero paraguayo para que gane las elecciones en ese país y eso no está permitido y está prohibido luego que las organizaciones políticas el 126 de la constitución prohíbe que las organizaciones políticas reciban ningún tipo de ayuda al extranjero pero es sutil pues si vos sos lo suficientemente hábil y no tenés ningún control vos podés estar en campaña por alguien a través de una organización sin fin de lucro durante 5 años por ejemplo por ejemplo pero si vos me mostrás que la propaganda era para pipo pipo el periodista era para hacerle 7 entrevistas a pipo pipo y es el une con flecha que ellos no quieren que se haga que puede hacer la ciudadanía claro pero ahí está la cuestión que hace que hace la ciudadanía y se enoja no o sea como cual es el siguiente como digo usando el eslogan cual es el siguiente paso porque si yo encuentro que el partido X tiene la fundación Juan X que es una fundación supuestamente de formación de cuadros y recibe plata de la fundación X de España lo que están haciendo armando cuadros para las próximas elecciones o haciendo campaña sobre texto de que se yo formación formación pero a ver el tema es que nosotros tenemos que que encuadrar dentro de cómo funciona el mundo y cómo funcionan los países que ya pasaron por este proceso Hungría una excelente experiencia en Hungría las organizaciones sin fin de lucro metieron 20 millones de euros en contra del partido que igual les ganó Pipo no me vas a decir que la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos no jugaron a favor de la oposición en las últimas elecciones en todo el proceso bueno y bueno que se sepa que se sepa se sabe que se pueda mirar que se pueda ver porque todos saben a quién le pone plata un país extranjero a qué ONG si esa ONG muestra a quién le pone plata otra vez y te das cuenta que son todos los que dicen que la hierba mate es mala entonces quiere decir que era para matar a la hierba mate ese es el une con flecha y la ciudadanía va a estar más informada y va a tomar decisiones mejor informadas y va a ejercer su derecho del artículo 29 de la constitución de estar informada si evidentemente que si y todo lo que sabemos de solapada que lo hacen solapadamente lo van a hacer va a estar impreso o publicado te doy un dato más Hungría que es el SUSU A de Europa creó el año pasado la oficina de control de la soberanía más o menos lo que hace el FARA que te expliqué de Estados Unidos solo que un poco más y sigue siendo miembro de la Unión Europea no están de acuerdo le castigan le putean pero Hungría sigue siendo y defiende su soberanía de esa manera y en Hungría no hay dictadura es más acaba una elección para el Parlamento Europeo y transcurrió normalmente entonces es muy fácil esgrimir dictaduras cuando tu frustración electoral recurrente y larga te hace perdidoso entonces vos perdés porque te mafian vos perdés porque hay dictadura vos perdés porque son totalitarios los otros nunca asumís que perdés porque no le convenciste a la gente y yo lo que digo es vamos a mostrar a la gente que la gente decida claro pero ahora a lo que voy yo nomás insisto y perdóname que insista es que si yo estoy haciendo algo que no está y que no es correcto y que además está previsto en la constitución que ningún partido puede recibir financiamiento extranjero y está recibiendo o sea hay algo grave ahí que tiene que ser atacado de alguna manera con la justicia obviamente no atacado y ahí ya será un tema de acción penal pública porque si el único con flecha dice que a través de una organización sin fin de lucro van a decir que Leite ya blandió el garrote esta noche ¿verdad? se pilla que N dinero fue a unas cuantas organizaciones que casualmente son las que organizan los cuadros que casualmente van a llevar X para candidato a diputado quiere decir que le une con flecha ahí ya es un tema que la fiscalía tiene que actuar eso ya no legisla esto esto es una ley administrativa una ley con sanciones penales pero la constitución es muy clara en eso entonces el que se yo siempre digo los ratones se pasean en la oscuridad porque es oscuro el día que prender la luz corren todos los ratones esto va a generar una te diría yo un caos inicial en todos aquellos que son de maletín y en todos aquellos que van a llamar a sus organizaciones afuera y decir che de ahí en adelante tengo que decir que sos vos el que me manda la plata y te tengo que publicar a quien le pagamos que hacemos nos vamos a Paraguay o nos quedamos pues nadie le echa se pueden quedar solo que tienen que transparentarse por eso van a decir quieren sacarle a todos acá no se le quiere sacar a nadie se le quiere transparentar a todos o sea la ley no prevé las sanciones no la ley prevé sanciones pecuniarias de hasta ese es otro tema que bárbaro le quieren multar hasta dice la ley y la ley habla de la gradación de las sanciones primero te van a dar un chipio te van a dar una amonestación después te van a decir che no me mandaste segundo año que no me mandaste tu rendición hermano multa tercer año te saco el RUC cuarto año te suspendo de operar más vale pues eso es normal bueno senador Leite muchísimas gracias por tu tiempo nosotros vamos a una última pausa para venir despedir el programa y cerrar el programa nos vamos gracias gracias por estar acá vamos a la pausa bueno señores llegamos al final nos vamos hasta el próximo domingo aquí nuevamente por unicanal y por canal 13 caro cruz gracias por estar ahí nos vemos chao chau